El día de hoy vamos a fabricar un esmalte que nos va a ayudar tanto para los hongos en las uñas de las manos y los pies, como para el fortalecimiento de las uñas sanas. Para ello necesitamos una base de cualquier marca, usamos solo la mitad, 4 dientes de ajo pelados y lavados, ponemos a hervir aproximadamente por 15 minutos, después del tiempo cambiamos el agua y ponemos a hervir nuevamente por otros 15 minutos. El agua anterior y el agua siguiente se reserva en un recipiente que vamos a usar más adelante. Dejamos reposar hasta que enfríen los ajos y por medio de un colador y una cuchara procedemos a pisar los ajos para hacer una especie de pasta o puré. Ahora con la ayuda de un palillo ponemos nuestra pasta dentro de la base, cerramos y hacemos unos leves movimientos circulares para integrar todos los elementos. Y listo, quedó nuestra base de ajo. Con el agua que guardamos anteriormente la podemos envasar y podemos usar nuestra solución con un algodón humedecido en la zona afectada por hongos para dejar 30 minutos y enjuagar. El esmalte se deja reposar por dos días antes de ser usado y tiene una vida útil de más o menos un mes. Recomiendo marcar con una etiqueta la fecha de fabricación y vencimiento, así tendremos en cuenta hasta cuándo lo podemos usar. El esmalte se cae por sí solo, más o menos cada dos o tres días, razón por la cual hay que estar aplicando nuevamente. Espero que este tip te sirva y sea de gran ayuda. Si te gustó, comparte, dale like y para cualquier duda déjame tu comentario. Hasta una próxima oportunidad.